La Auditoría Superior de Michoacán investiga la probable duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación que habrá otorgado el gobierno anterior, así como recursos de la Administración Perradista no justificó, informó el titular de la dependencia Jesús Sierra Arias. Básicamente se refiere a algunos pagos que no tienen una justificación suficiente, algunos procedimientos que no se siguieron, en el caso de algún personal que no está debidamente solventada su estancia en uno u otro lugar, pero básicamente es eso. Jesús Sierra señaló que se desconoce el número de plazas duplicadas y en el momento en que se corrobore la cifra, se procederá a cancelarlas. Si hay duplicidad de plazas, pues se tiene que iniciar el procedimiento correspondiente, cancelar las que tengan doble plaza, que no estén justificadas y hacerle la notificación correspondiente al servidor público que se encuentre en esas circunstancias. Recordó que el 94% del gasto educativo se aplica en el pago de nómina y dijo que 200 millones de pesos no fueron comprobados por la Administración pasada. Si no estoy mal, son como 200 millones de pesos en lo general lo que se dice que tiene algún problema de comprobación. En un presupuesto de 17 mil, pues no es una cantidad que, digo y también lo debo decir por mucha puntualidad, no es un porcentaje significativo. Sierra Arias dijo que aún falta entregar información a la Auditoría Superior de Michoacán para que determine cuántas irregularidades y de ese tipo fueron encontradas en la Secretaría de Educación Estatal. Con información de Dulcia Arriaga, informa Coasar TV.